Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos a un episodio mas aqui en Arcomods Vamos a echarnos una jeta ya que esta ahi mi chica Oh yeah mira arriba mami Yeah 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 Que mamada Vamos a continuar con este No se porque me esta dando tanto lag No se porque tanto lag No se porque tanto lag No pero esta bien No 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 pero una exageracion de lag de aquellas De aquellas Bueno conservar Que vamos a hacer Para este episodio Quedamos en que íbamos a hacer El burdele Mira una huevo de volada De una vez vamos a quemar lo que había quedado Mta también había quedado De hacer lo que eran Las nuevas armas Pero pues antes de hacer las nuevas armas Tenemos que hacer el burdele O la casa también No Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ahí esta no Vamos a continuar haciendo nuestra casa de la playa Mientras Porque siento que Que deberíamos de terminar eso Antes que nada Eso antes que nada De seguro tendrán Cual hermosa boda wey Si ya nos casamos Chale estos wey Estan pinches locos Bueno es que también no los invite a todos No Pero pues bueno Ah que por cierto Estaba yo viéndolo otra vez Es en el inventario Que tenemos Un spawn de De estas madres Del max zombie Creo que estaría bueno Sacarlo debo Porque no nos podemos ir A la Uy Man lleva ese pincho yo este De la De la montaña Si Este Pues hacer no se Algo acá no Que no nos podíamos ir A lo que era Que era A eso Como se llama Coño Ok esto Esto Vamos a llevarnos un Staxito Ok aquí más no hay pedo O Por que piedra Por que había traído piedra No se Las pinches puertas Osea nos falta un montón de cosas Aquí en la casa Vamos a llevarnos estas Vamos a continuar Haciendo la casita La casita La casita De hecho estaba yo pensando Que aquí la cagué Aquí debería ser una entrada Bonita En vez de esto No Yo creo que si Con la espada Yolo No Bueno con esta madre Chiquito encantada Y la quita bien lento Y de hecho debería traerme La pinche mesa de crafteo Para acá Porque me va a hacer falta Oh yeah Vamos a llevarnos La mesita de crafteo Venga para acá Ahí está Y vamos a continuar Haciéndole Todo el desmadre A esto Como ven Le ponemos piso De cuarzo En la parte de abajo Si no Yo digo que si wey Estaría chirindongo Ahora Déjenme checar esto Es que tengo cosas De más aquí También wey Y etc Etc Vamos a poner eso Ahí por lo mientras Vamos a quitar Esta madre La parte de allá También Vale Ok Esta madre Esta madre También Ponemos piso No Yo creo que si Vamos a poner piso De cuarzo Digo Si no Porque fuimos Por pinche cuarzo No Ok Ahí está Esa madre Se me hace que de esta Voy a necesitar un chingo A ver Vamos a poner Así wey No Tampoco una pasadez No Porque luego Está más cabrón Entonces Aquí si Iría este pedo Yeah Porque aquí vamos a poner Una puertuca Pero primero vamos a poner El piso Ahí está Miren Si Y ahí ponemos la puertuca Donde está la puertuca No Oh Pendejo Ah Ahí está Eh No Si señor Si señor Si se ve bien chulo Chingo de estas madres Oh Me lleva la fuck ¿Cómo lo hacemos? Bueno X Son dos nada más Eh Ok Luego aquí 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 Luego aquí Luego aquí Nuestra casita En la playa De narco Narcomenudeo Y como chingados Voy a abrir la puerta Me lleva wey Por eso tenía la piedra Aquí No me acordaba wey Ok Por lo mientras Pues una pinche palanca ¿No? Por lo mientras Ahí está ¿No? Por lo mientras Y aquí yo quiero hacer Una piscina linda Y bonita Y chulita Y sabrosita Aquí está esta madre Para subir ¿No? Está chido también Ahí está Este ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? El pinche piso de aquí Puta Nos falta un chingo de cosas ¿Eh? No Que crean Bandiurris Nos faltan Un montonal de cosas Entonces aquí Ajá 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 ¿No? Es que con ventanas Como que no Aquí a huevo Vamos a tener que taparle Híjole A ver si me alcanza Este pinche cuarzo Coño Si no ya tendremos Que ir por más ¿No? Ah Como que se me lagué Bien cabrón De repente ¿Quién sabe qué onda? Bueno Aquí sí Por obvias razones Aquí tapamos Este va a ser El elevator Y aquí vamos a poner Unas ventanas Estas ventanas largas ¿No? Algo raro Pero Pero x xd Ok Aquí podremos Hacer esto Y Así ponemos Esta madre Me faltó Me faltó No, 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 no Creo que traíamos más ¿Va? Sí, a huevo A huevo Ya me iba a bajar Para hacer más Vale ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ok Miren Aquí podríamos Ponerle Oh Me falta esa madre Puta Me faltan un chingo De cosas Ok Puerta 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 Se falta una puerta No traigo Oh Sí traigo Sí traigo A ver Era esta madre Aquí arriba No Qué pendejo ¿Qué estás haciendo? Chale We Bueno Está ahí por lo mientras O de plano Ahí la dejamos Ok Ese pinche cofre Hay que quitarlo de ahí Porque ahí voy a seguir Construyendo casita ¿No? Ahora Ahora Esta madre Aquí vamos a poner Esta madre Así Simulando que hay Una rejilla de madera Bonita Oh Pero esa está allá No No esa está allá arriba Fuck Bueno A ver Déjenme lo quito Quítalo 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 Ahí está Oh Pero creo que más bien Sería de este lado Porque no voy a poder Pasar por ahí Fuck Pendejada Luego esta madre We Y no la estoy utilizando No Muy bien Ahí está Casa En la playa Bebidas Puchachas Y alcohol Ching eso madre Encima de eso ¿No? Así Ay que bonito Que bonito De hecho Habíamos puesto de vidrio Lo hubiéramos puesto de vidrio Y hubiera quedado chingón Y vamos a No mames Si nos va a hacer falta Un chingo de cuarzo Porque lo que si quiero Es el techo de cuarzo Puta Puta madre Puta madre Puta madre Si vamos a estar El 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 techo Puta Que mal plan Uy jole Es que No me va a alcanzar No me va a alcanzar Vamos a tener que ir Por un chingo de cuarzo Como ven No más ahí No más le redondeo Aunque sea Lo demás Lo ponemos de madera Tan siquiera Porque eso de ir Por cuarzo Está cabrón Luego no encontramos Hay que ir bien lejos Y madre y media Ese es el pedo No Y a esto se lo pongo Normal Entonces déjenme Le quito estas Qué bonito Qué bonito Necesitamos ir por De esta maderita No sé si tenía ya hecha o no Ahí está Esta madre Vamos por acá Vamos por acá A ver Sí wey Oh estas madres Wey Estas no iban aquí Ya para subirme De hecho No mais No mais No traigo pala No vale Madre Así tengo de estas Miren Ok vamos a hacer más Vamos a dejar esto Me las llevo Uy ahí están Las pinches palancas Fuck you Bueno estas las Ocuparemos para algo Oh Letreo que me pasé Ok estas madres Qué más Qué más hay aquí Las pinches lámparas Oh fuck Adiós palito Adiós palito Palito Ok Vidrio Vidrio Dejamos vidrio Tengo muchas cosas No sé por qué Ah porque íbamos a ir A francotirotear Al otro pinche Pueblo Híjole Pero aquí hacerlo de cuarzo Si me va a costar Un chingo Un chingo Un chingo No traigo para hacer Una pala Pues ni pedo Es que como Es que regresarme Qué hueva No Oh estas madres Fuck No si va a estar Bien cabrón Banda eh Va a estar bien Machín Machingun Eh una casa chingona Casa de narcos Cabrón Se me está haciendo De noche Se me está haciendo De noche Se me está haciendo De noche Quiero hacer una piscina Pues obviamente Tampoco tan pinche Grandota Güey Ahí está Ay cabrón Igual Y podríamos Ok ya se concluir Yo traigo los materiales Puta Se está haciendo De noche No 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 Pinche Madre Oh Chet No No alcanzo Ahí yo Ahí está Ahí está Y ahí está Ahí se me acabaron Vamos a hacer más Ok si traigo los materiales No hay pedo por eso La caña ya Como se ve nomás Vean nomás Vean nomás señores Qué chingonería Pero bueno Este Vamos a hacer más Cuarcífero Ok esta madre No me va a alcanzar eh Ahorita así como lo estoy viendo No me va a alcanzar A ver con ese Hay que terminar esta pinche casa Anda O hacemos una cosa O hacemos la otra ¿No? Y ya estamos quedando Con que íbamos a hacer La pinche casa ¿Por qué no me traje Pala güey? O así que Pala Verga güey Pala Verga Ok Ok vamos a hacer esto Ahí está Nunca había hecho una pinche casa Nunca voy a hacer más bien Una casa Hecha de 100% de cuarzo Y en modo Sobreviviente Planeta Con el agua Hacia el mar Ok Entonces Entonces Ok Aquí le vamos a poner Jorge al niño Vale Le hago esto Vale Así Yo creo que sería bien Un poco más Ahí está Oh yeah Oh yeah Puta lo que hice Miren ya Se fue a la goma Ahora estos bloques Son los que voy a utilizar Uta mar Voy a ¿Saben qué? Si voy a ir por la pala Güey Ni pedo Es que si me hace falta Corriendo 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 Que no se salga nadie De todas formas Se sale No sé cómo No sé cómo Se salen los güeyes Se buguean O quién sabe Qué pedo Güey De aquel lado De aquel lado Es donde se salen Pinche la Qué pedo Cabrón No ya me urge Tener compu Nueva huella Para Agarrar Sacarme de pedos Fácil Y rápido Ok ¿Dónde estás? Esta madre Quiero hacer esto También lo del Spawner de monstruos A ver qué pedo Cómo salen Los zombies Del McDonald's Esta me la quedo ¿Qué otra cosa? A ver Esto lo vamos a dejar Aquí ¿Qué otra cosa Me hace falta? Pinche tierra Güey Bueno La pinche pala Por lo que veníamos ¿No? Esta madre La dejo aquí Vamos para allá Vámonos para allá ¿No? Jessica La guardia Esa Jessica La guardia Tampoco estaba aquí ¿Eh? Ese güey Siempre duerme Con la cabeza Hacia arriba Así como Cagado Qué cagado Aguado con el hoyo Ahí está el hoyo ¿Ven? Oh Qué bonito Bueno Les parecen unos ojos La boca abajo Y su narizota ¿No? Loco 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 Ok Aquí también me faltaba De hecho Ok Ok No lo traje Aquí están Va a faltar uno Va a faltar uno Se me sale el gallo Se me sale el gallo Oye Es cubido Ok Ahora esta madre Puta Traigo la pala Y con la mano Cagado Llegale Ahí está Ok Entonces sería Esta madre Oye No mames Ah Fuck La otra puerta Te iba acá Wey Fuck you Ni pedo Vamos a continuar Con lo que tenemos Que hacer Wey Oigan ¿Y de dónde Estoy sacando Experiencia? What The fuck Qué pedo Eh Oh Por el cuarzo Que quito ¿No? Me voy a quitar hasta el de acá Porque luego se ve feo Se me suelta ya pedo Oh oh Ah no Si 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 Estoy bien Estoy bien Ay pendejo Casi que todo Hasta allá Vale Y ahora si Ponemos estas Madres Madres Se van a meter Las ovejas A mi casa A mi cachita Hola cabrón Con que se me apendeja El wey No mames Saben que Que si se ve hasta allá A ver Pues No mames Ok Que loco Ahí está Eh Yeah 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 Puta pero Bueno Voy a tener que arreglar Esa parte Si no No lo puedo dejar así Ajá Voy a instalar A sacar más piedra Porque no Esto no va a alcanzar Para el burdel Burlesque Eh Ok Y ahora Aquí Vamos a poner madera Porque si pongo cuarzo No me va a alcanzar Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh yeah Está quedando Cheating down Que bueno Que bueno que fui por la pala Onde así No Uff Me iba a tardar Años 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 Ok Puta me traje muy poquitas Ah no Ahí hay más Ah no Pero es de otro color De otro culet Esto es así Rellenita Completa Digo podría poner de las otras Para que dure Pero no wey Casi nunca utilizo esta madera A ver si quiero utilizarla Chido No Típico Me da como me suena en la pierna Justamente cuando estoy Grabando wey Típico 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 Ok Se acabó Vamos por más ¿Dónde estás? Como chingas Pinche oveja Mírala Muere La burger Ok Ahora Más maderina Nos la dejamos aquí ¿Ya se va a amanecer o qué pedo? Ah si ya va a amanecer Y así como ¿Qué pedo? ¿Se ve iluminado O es de noche chale? Más bien dicho Se ve iluminado Y es de noche ¿No? Déjenme lo pongo así Porque con el lag Luego se pone doble Wey Me choca Ya ching de su madre Ahí está Miren como se ve Se ve bien Girindongo Miren Allá tengo que quitarle Wey Yo creo De hecho Si Tengo que Oh Que pendejo Bueno Tengo que arreglarlo Allá afuera Porque se ve Desde acá Dentro La pinche tierra Wey Aunque sea Bueno aquí no le quito Porque no sé Si le voy a Expandir un poco más ¿No? Ahora si Aquí Eh Ahí no hay pedo Oh Ahí faltó Fuck Yo no quiero que se vea Nada Nada mal Wey Ahora si No me traje Las cubetas O si ¿Qué parte está? Ok Ya te vi No No me da expiesa ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? Ok Esta madre aquí Está acá Ahí está Ya no se ve culero De hecho Ya no se ve casi la tierra Ahí está Wey A huevo ¿No? Ahora ¿Qué más vamos a hacer? Las Oh Chingada Estás gordo ¿Qué pedo? Wey ¿No cabes por ahí? Ok De estas madres A ver Vamos a hacer más Ajá De hecho vamos a hacer No Vamos a hacerlas todas Wey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitamos poner el techo Allá arriba también Un montón de pendejadas Wey Sube Aquí está Me falta hacer esa madre La pinche sombrilla Allá afuera también Me falta poner una ¿Por qué? Se ve bien Chirindongo Ya lo he hecho antes Digo Por eso digo Se ve bien chido Wey La verdad no me acuerdo Como lo hice Pero se ve chido Miren Ay wey Que chido se ve Que bonito Que bonito Si me va a hacer falta Un montón de cuarzo A ver A ver ¿De cuánto lo hice acá adentro? Digo Está espacioso y bonito Wey 3 6 7 Ok 2 3 4 5 6 7 Hasta aquí Luego para acá Puta No Te voy a agarrar de allá Porque si no me voy a pasar Y no me quiero pasar No me quiero faltar Ok Ahí está wey No me falta uno Pero bueno Porque aquí quiero hacer Un cuarto extra ¿Me entienden? Méndez Oh Que laburro Y no traigo Hacha Si tengo que quitarlo Con la mano Oh viento Se quito nomás El de arriba Pensé que se iba a quitar Todo un chingadazo Yeah 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 Allá atrás ¿Qué pedo eh? Con esto Se ve bien culebra Se ve bien culebra Y voy a necesitar Hacer más de esta madera ¿Eh? Como pueden ver 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 Pacio Aquí si me va a hacer falta Mucho Mucho de Maybe De cuarzo Bueno ¿Quién sabe? Ok Que me pasa Pero ni pedo We Si no man Que mal plan Que mal plan Bueno Ahí le falta Aquí No mames No me va a alcanzar Pero pa nada We No No me va a alcanzar No Otra vez Ir por cuarzo Allá Al pinche Néter Fuck you No mames Veanos A que pedo Podríamos quitarle Pero es que en un cuarzo Puta No 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 Aquí déjenme quitar este pedo Vamos a poner una lamparita Ok Lamparita Lamparita Eh Y hasta queda así Chulito ¿No? Queda bien jingón Queda bien mami Mila we Vamos a subirnos con tierra We Porque no tengo otra cosa Ok Y aquí Vamos a poner Estas madres Eh Qué bonito De hecho aquí podríamos poner una lámpara En vez de esa madre que les decía Es que no tengo de la otra madera Tengo de esta Vincale Uy wey En la orillititita En la orillititita Una que es que palapa Digo me han quedado mejores Pero Peor es nada ¿No? Peor es nada Y aquí De hecho Podríamos Agarrar Y poner esto Aquí así Bien guay Bien guay O bien guapín ¿No? Ahí está Tiene luz para allá abajo Y tiene luz aquí arriba A la hora de la noche Aquí hay luz Este cuarto pues todavía no se termina Tengo estas madres Una vez me las voy a chingar Y aquí andamos Me va a faltar un chingo de cuar Esto va a ser el cuarto Para los papás El cuarto chingón va a ser el de los papás Y el de abajo va a ser el de los chamacos Oh fuck Pero entonces Voy a hacer una parte acá también Es que si el agua aquí La terraza sería más grande ¿No? Oh 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 ¿Cómo le hacemos? Ahí el problema El problema No mal Si vamos a tener que ir por cuarzo A wii Pero vamos por las cubetonchas también ¿Eh? Ok la tierra la voy a tirar No me sirve Un chespawn de zombies Monstruos Lo que es estas madres Maxombie Wey aparte de todo ¿No? Oh aquí tengo más tierra Ahí está Este ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa falta? Puertas ¿Cómo quedó esto? Porque aquí va bloques Wey También esto Uy 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 Ok aquí tengo las cubetas No hay pedo Vamos a dejar estas madres aquí Por lo mismo No mami Estas no vean Estas son de Del burlesque Este pedo Esto lo dejamos Esto lo dejamos Esto Creo que es todo ¿No? Creo que es Choyo Y estas madres De hecho la había hecho Para las palapas Wey Ahora vamos a hacer una palapa Acá En la parte de acá Que me faltaba ¿No? Pues más por aquí ¿No? Estaría chido Ok aquí Vamos a poner las palapas Muy bien Esta va a ser la palapa Para los jefes Ah que la fucking shit Ok Que pedo Chale No mames Que mamada ¿Vieron? Ok No hubiera tirado La tierra La fucking tierra Ahí está Luego aquí Luego aquí Puta No hice esas madres Fuck Ok Esta madre Seis Vamos a darle otro Por si las dudas Para poderme subir Ok Ahora Ahora si Llevamos la pinche madera Puta Me subo Para quitar esas madres Porque si no me van a estorbar Estorbar Órale Hasta allá Bien De una De una vez Ok Este es Este es el La parte del medio ¿No? Si Es la parte del medio Si Vale Entonces va a ser Aquí así Luego aquí así Y luego Aquí así Muy bien Una buena palapa Qué bonita Qué bonita Qué bonito Qué bonito Se ve bien culero De hecho hasta siento Que le hace falta Punch ¿No? ¿No? Bueno Podríamos ponerla De a cruz Aquí así Oh my fucking god Ya se me acabaron Puta Me va a dar Me va a dar Un chingo Ahí está Ahí está Eh Ahora si se ve mejor Ahora Ay no Estaba en el cofre De ahí atrás Esa La toalla roja Es de De mi De mi hijo Voy a tener una hija También por cierto Este Y va a ser el amarillo Y el de los papás Va a ser blanco ¿No? Uy pero si era así Güey O vientos Ah no me va a alcanzar Ok Necesitamos Otra oveja blanca Ah ya te vi Ya te vi Ya te vi Vas a morir Vas a morir Fuck Dámelo Ahí está Vean como va quedando No mames Se ve bien chulo Güey Está quedando bien Chingón Neta Está quedando bien Chirindongo Vale Ay no mames Pero Ah fuck Oye ni neta Ya no me quedo Aquí en el cofre A ver A ver cofrecito No Me quedo esto Este Que la Que chingada Me lleva Lana negra Ok Esta madre Y esta Me falta uno Güey Como ven Fuck 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 Vamos a buscar ¿Aquí hay una O es gris Fuck you Ay 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 Uuuu No ya la había busco Ya había visto ahí adentro Más bien dicho Puta pinche lag idiota Cabrón Vámonos Vámonos Toin 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 Aquí hay que quitar esta tierra Para seguir construyendo Pero pues listo los materiales Primero Ok Es esta Y esta Y listo Ahora me sobran Me vale madre Eh Ay Güey Que mamón Que bonito Güey Que bonito Que bonito Oigan y que Ay no mames Es neta No me traje las cubetas Mira pues por aquí Porque me voy a ir toda la vuelta No me las había traído Vale Esta madre Esto acá Che revoltura de cosas Que tengo Güey Esto aquí Esto aquí Esto aquí El cincho No se Esto no debería de estar aquí El cincho Mientras no la cague Güey Porque luego la cago Bien gacho Ok Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Estoy gordísimo Güey Por eso no pasa Este pendejo Ven y así Si güey Y acá podemos Hacer una estancia Bien momona Y acá Eh Miren ahí arriba Ah Que mamila Este pedo Güey Eh Ah huevo Que otra cosa Que otra cosa Que otra cosa Que otra cosa Me faltaban Ok Unas sillas Unas pinches sillas Pero primero esta madre Que sería así Ok Cuatro está chido Tengo una ya Y faltarían las sillas Cuatro está bien Da igual No les voy a poner dos Y por aquí voy a poner un comedor O algo así No sé No Ok Y luego Estas madres Se ponen aquí Como si fueran Silloncitos Déjenme ir por el otro Porque le falta ahí a uno Ok No se es mamón No se puede Porque está puesta esa Fuck Déjenme quitarlo Entonces lo hacemos doble Bueno O triple Oh Me falló Si lo vamos a hacer triple Yo creo Está Ay pendejo Ven Que chingón Güey Y aquí pueden estar los jefes Vigilando a sus hijos Y los otros aquí Luego hacemos una chesta Y les damos bebidas alcohólicas Que todos se embriaguen Bien cañón Jeje Déjenme Alombrar este pedo Y yo creo No Creo que en este capítulo Ya no va a ser Güey Oh Fuck 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 Está pensando en ir al meter De una vez No creo que en este capítulo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Ok Le estoy quitando dos de más Porque miren como está pegadito A la caja de destino Lo que me choca ¿Ven? Oh Ahí está Y así sí Muy bonito Muy bonito Está bien chido Bueno aquí la lámpara Las vamos a poner como hacia afuera Dando hacia afuera ¿No? Puta me falta muchísimo Pero muchísimo cuarzo Ok el de los papás Va a ser ahí arriba Aquí podríamos poner otro cuarto Y aquí podríamos poner otro Pero no Porque este es tan mal ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno de hecho Podríamos a nuestro hijo Dejarlo ahí en el pueblo ¿No? Ya hizo su vida Y ese pedo Pero Y luego ¿Qué pitos? Aquí Es que me gustaría Que vivieran Toda la familia Aquí wey Toda ¿No? Ya sería cuestión De hacerle otro cuarto Y ver dónde wey Mientras Vamos con mi esposa Ya para terminar Este capítulo Que nos vamos a ir al Al nether A buscar Cuarzo En el siguiente episodio Se nos acabó Este Fuck Que rápido Poing Poing Creo que ya estamos En el capítulo 49 En el siguiente Sería el 50 ¿No? Puta me acuerdo Cuando estaba arreglando Todo el pueblo Wey Fuck Aquí está bien cabrón Y ahorita que es de noche Oigan de ver Si mi hijo Ya ni lo he visto Si miren De hecho aquí tiene Aquí vive mi hijo ¿No? Esta casa Esta casa Se la vamos a dejar Al hijo Wey ¿Eh? ¿Qué les parece? Toda esta pinche Casota Se la vamos a dejar A mi hijo No Obviamente me llevo Mis cosas Wey Se la dejamos A mi hijo Wey Tan tan ¿No? Como ven Obviamente también Esto me lo voy a llevar Wey Esto no se lo puedo dejar Pero para nada Wey Puta Muchas madres Vean esas desmadres Oh Iba a construir una madre Allá wey Y no la he hecho Fuck Yo ni me acordaba Conra Ay por eso Tenía estas pendejadas Ay que la chingada Déjenme hacer más Porque no creo Que me alcancen Con No bueno no Allá me se crafteó Habíamos dejado una Ya para terminar El capitulesco Ahora si mi amor Vamos a interactuar Primero Vamos a charlarla Porque no quiero que Agarre la toda dormida Ok Entonces Este Vamos a ver Esperenme 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 Por aquí teníamos Aquí está Mira mi amor Lo que te he traído Algo increíblemente sexy Y esto es solamente Para ti Ok Que te parece Si nos ponemos románticos Ahora Chicos y chicas No vean esto Por favor Vale Oh yeah ¿Qué? No veas ¿Cómo? Si ya se lo había dado El anillo Que mamada ¿Dónde está El pinche anillo What? Oh No mames Ya se lo había dado Fuck you Vamos a casarnos Aquí de una vez No mames Es que ya se lo había dado La neta Que pedo Que mamada Que mamada Cabrón Que chafés O quien sabe Yo me equivoqué Le di primero este Y luego le di el otro El de diamante Ven Este Aquí Regalar Toma Soy tu esposa Ven O sea que pedo Fuck Pinche ¿Cómo se llama? Pinche mod laguero Cabrón Bueno A ver ¿No es con este? Combate Regalar Pero dice que ya es mi esposa O sea que pedo Ya no voy a poder tener otro bebé Que chafa Cabrón Pinche mod laguero Ya está bugueado Wey Marcar casa Marcar casa Muévete Pero ya se lo había dado Que chafa Cabrón Inventario si traes un chingo de madres Bueno Pero por qué Por qué no wey Que pedo Pasa aquí No me deja Quien sabe Que chingados Pasó Quien sabe Se ha de haber bugueado Ya el mod Que también por eso Es una de las cosas Que me da lag Bueno Pues ni modo Vamos a sacar A un bebé Ni modo No cabrón No No está Inventario Vamos a darle al bebé No Pues ni modo Así Adoptamos una bebé Porque no se va a poder Ves Clic derecho Solo Bueno Vamos a dejárselo ahí En su mano Bueno Ya se hizo mañana Ni modo banda No se pudo No se pudo No quiso Más bien No Esto es un cuarto Esta cama Estaría bueno Hacerse la doble No Pero se va a quedar Con esta casa El chavo Wey No va a haber pedo Lo que si me voy a llevar Es esto Wey Todo esto Me lo voy a llevar Como ven De una vez Yo lo Puta Puta con un chingo De lag Wey Esto es lo que me voy a llevar Es lo que voy a tener De plantillo Wey Ok Aquí como chingados Le tapamos Con uno de estos Ya No Ahí tengo tierra Ahí tengo tierra Ahí tengo tierra Ya poquito a poco Se va secando ahí Ya no hay pedo Ya tiene el jardín El chavo Miren Ya podemos Quitarle este pedo Porque ya no hay nada De maldad Más que en la parte de atrás No Bueno A esa se la dejamos Chingo Quítalo Ahí está Está más ampliado Esto va a ser la casa De mi hijo Todavía no nos vamos a mudar Pero pues bueno Por si acaso Bueno hasta aquí Dejamos este episodio Amigos y amigas Espero que les haya gustado Vamos a dejarla expi Antes de que se me olvide Y nos veremos En el siguiente capítulo Vale Bye bye